Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los saludo con muchísimo gusto. Benjamín, ¿cómo estás? Primero que nada, felicidades por tu triunfo. ¿Lo tengo o no lo tengo en la línea telefónica? Parece que se nos ha cortado la llamada. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí te tengo. Benjamín Medrano, primero que nada te decía yo, felicidades por tu triunfo en las elecciones del domingo pasado. Ahora, pues, electo allá en Fresnillo, Zacatecas. Muchísimas gracias. Primero que nada, con mucho respeto, te saludo y a tu auditorio. Agradeciéndote esta oportunidad que nos das de dirigirnos a la gente de todo el país a través de tu noticiero. Y estoy a tus órdenes. Pues sí, por supuesto, la nota. Decíamos que Zacatecas dio varias sorpresas en las elecciones del pasado domingo. No nada más el primer candidato independiente, no postulado por ningún partido político, sino también el primer candidato abiertamente homosexual, que es tu caso, pues, fueron los zacatecanos y las zacatecanas de Fresnillo y te eligieron a ti. Bueno, yo tuve la suerte de ser elegido efectivamente hace unos días en un proceso que fue suficientemente complicado. La tierra de Fresnillo no es un lugar muy, muy, muy fácil. Quiero decirte que es el municipio, poblacionalmente hablando, más grande y de más importancia en nuestro estado. Es el que, además de culturalmente hablando, tiene muchas cosas que ofertar. Decirte que los empresarios más importantes son de nuestro pueblo. Hay más estaciones de radio y de televisión. Entonces la gente tiene una mejor idea de lo que ocurre en el país, en el mundo, en nuestro estado y sobre todo nuestro entorno. Tuvimos la gran fortuna de ganar una elección. Los más, fui el más votado de todo el estado. Incluso la capital del estado tuvo, el alcalde electo, casi 19 mil votos. Y nosotros tuvimos 42 mil, más de 42 mil votos. Esto hace una gran diferencia. Esto hace una necesidad de un cambio que tenía la gente de Fresnillo. Y yo creo que mi principal cosa no es mi condición sexual. Quiero comentártela. Este es uno más de mis atributos. Perdóname que así lo diga, pero hay cosas mucho más importantes que la vida particular o sexual de un candidato. Sí, claro, porque uno no se anda preguntando cuáles son las preferencias sexuales de los demás candidatos. Cuando son heterosexuales, pues no se pregunta si le gustan güeras o morenas. Es decir, ese tipo de asuntos, lo que ocurre entre sábanas, pues efectivamente pertenece al ámbito de la vida privada. Y tú decidiste hacerlo público. Y por eso, pues justamente esta es una noticia que lo es. Es noticia porque abiertamente dijiste soy homosexual. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas importantes en la vida de los seres humanos. El ser diferente o distinto a los demás en ese sentido no me ha implicado en mi vida privada, ni particular, ni pública en lo más absoluto. Yo fui electo por los presnillenses en una condición, primero, muy holgada. Tuvimos un gran voto de diferencia entre los oponentes, que no eran fáciles. Me refiero al clan de los hermanos Monreal, que tú los conoces también como la gente que nos escucha. Hubo una diferencia muy marcada en Fresnillo. Queríamos, después de 15 años, recuperar la alcaldía. Hace 15 años que no se ganaba la alcaldía de Fresnillo para ningún otro partido que no fuera de la izquierda, del PRD o del propio PT. Y hoy tuvimos la fortuna que la gente de manera inteligente votara por una opción que lleve al desarrollo de nuestro municipio, de nuestro estado. Y seguramente con las amistades que tenemos eso se puede hacer. Y digo las amistades abiertamente porque tengo muchos amigos diputados federales. Tengo una muy buena relación con el propio gobernador del estado, con el diputado federal de mi distrito, a quien conozco perfectamente bien. Y esto generará una condición mucho más cómoda para que los proyectos que tengamos que llevar a la Secretaría de Hacienda logren su registro y que se vea favorecido nuestro pueblo. Aunque es el más poblado de Zacatecas, es el que menos progreso ha tenido los últimos años. Oye, y si bien en efecto, y coincido contigo, el tema de tu preferencia sexual, pues no es un tema que tendría que haber sido o no tendría que ser en ninguna elección del mundo, no nada más en México, un asunto a considerar. Y sin embargo, sí es un paso muy importante para la diversidad de nuestro país, Benjamín. Yo creo que sí, es un paso muy importante porque finalmente la gente no tomó en cuenta mi carácter personal o privado. Aunque hubo muchas descalificaciones por parte de mis oponentes, fui un blanco perfecto para la descalificación. Y yo creo que como ser humano, nosotros fuimos verdaderamente responsables de nuestra propuesta. La gente vio más por nuestra propuesta que por una condición vulnerable como ser humano y por mi preferencia sexual. Creo que ahí es donde demostramos que también los gays podemos ser partes importantes en la vida pública de nuestro país. Y además vas a tener la lupa encima, ¿no? O sea, eso te va a obligar doblemente a hacer un extraordinario edil allá en Fresnillo, Zacatecas. Yo supongo que vamos a hacer un buen trabajo, Yuridia. Tenemos la capacidad de hacerlo. Yo tengo la forma y tengo lo más importante, que es la consideración de la gente que fue quien nos eligió. Queremos vivir en paz, queremos un pueblo tranquilo. Fresnillo se ha destacado en los últimos años no solamente por el asunto del movimiento social de Ricardo Monreal, sino porque ha sido un pueblo eminentemente violento, machista, donde hemos tenido grandes problemas. Hoy mismo se disputan la plaza, los cárteles del Golfo y de los Zetas, y que complica mucho a un presidente municipal, cualquiera que sea su condición, de ser quien dé la cara. Yo creo que uno de los atributos que debe tener el presidente municipal, sea cual fuere su condición sexual, es darle la cara a la gente. Y precisamente como no se la han dado ellos, creo que es más hombre el que enfrenta los compromisos, el que da la cara, el que atiende, que aquel que piensa que la hombría se lleva en medio de las piernas, Yuridia. Pues ahí está, te agradezco muchísimo Benjamín Medrano, y la verdad celebro tus palabras con las que cierras. Es mucho más hombre, no, o mujer, diríamos en todo caso también, si hubiera sido electa una mujer en tu puesto o en cualquier otro, quien enfrenta los problemas de frente que por lo que trae entre las piernas. Muchas gracias y muchas felicidades Benjamín. Te agradezco mucho tu entrevista y un saludo para todos. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.